Papá, mamá, hoy es un día muy importante Por fin te vas de casa No, es importante porque hoy pongo en la mesa que debemos honrar a papá y a mamá Bueno, no cachuraramo, ampara, manam quechua o cracancho Porque nuestra quechua o lenguas nativas es muy importante Yo pongo sobre la mesa el esfuerzo de los agricultores Porque cada día tratan de sacar el mejor producto para la canasta familiar Y por estas fiestas patrias yo pongo la hincacola Porque es la bebida que acompaña a todos los peruanos en su día a día ¿Y tú qué pondrías sobre la mesa?